Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ya que hace mediodía, ¿verdad? Así que prepárense para ir a almorzar rico. Como un amigo de nosotras dice, viernes es viernes de camarones. Claro, de rico. Y bueno, yo saludando también a toda la gente que ayer estuve aquí, pero estoy atrás de las cámaras. Y voy a aprovechar para devolver el saludo a una persona muy especial que quiero muchísimo, que me dice, Rosina, que llamó mientras yo no estaba, que es la tía Navi. Le mando un besote hasta Miami, la quiero muchísimo. Y bueno, espero que esté todo bien por allá. Ya prontito voy a ir a visitarla. Un besote. Hasta allá. La mejor forma de saludarla es con una cancioncita que además tiene un video. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Fun Ride y estamos nominadas en los premios extra como mejor video del año con esta canción y también artista, grupo o dúo del año. Bueno, vamos a que sea con un poquito porque ya nos están echando, pero disfruten de Cherry y Sheila. Está súper bien. Bueno, cuidado, eso no se parece. Y ustedes también. Aquí a disfrutar de Chokunbaru. Escuchen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!